Animales protegiendo la vida de sus dueños. La madre del niño agarró un cinturón e hizo como si le fuese a pegar para ver cómo actuaban los perros. El animal defendió al niño a toda costa para que no le pegara e incluso le quitó el cinturón a la madre. Un bebé estaba caminando hacia la carretera, menos mal que el pequeño perrito lo detuvo. Y de manera muy inteligente también paró al coche para que el conductor los ayudase. Obviamente la culpa la tienen los irresponsables padres por dejar al bebé solo, pero el perro es totalmente un héroe. Este ladrón que intentaba robar en la casa escapó por muy poco, ya que rápidamente los perros del dueño fueron a defender su territorio y expulsaron al ladrón de la casa. Seguro que el hombre se ha llevado un buen susto y una gran lección. Es muy gracioso como este gatito intenta sacar a la dueña de la bañera con todas sus fuerzas porque piensa que se está ahogando. Muy bien hecho Michi, la intención es lo que cuenta.